Música Continuamos con más información en la edición central de Visión Noticias y hasta en nuestro estudio tenemos la visita de Edek Cuellar, el exgerente de planificación de la Municipalidad de Atevitarte, que nos va a venir a hablar muchos temas sobre el trabajo que está realizando justamente la gerencia de planificación y también el premio que justamente le han otorgado al Distrito de Atevitarte, específicamente a la Municipalidad, por la gestión que está recibiendo. ¿Cuánto es lo que han recibido, señor Cuellar? Buenas noches. Muy buenas noches. En principio agradecerte la oportunidad que me brindas de poder difundir algunas acciones de la Corporación Municipal. El día de hoy, básicamente, por el esfuerzo y digamos por el trabajo en equipo que ha venido llevando a cabo la Corporación Municipal, dentro del plan de incentivos a la mejora y a la gestión de la modernización municipal, el día viernes ha salido publicado un decreto supremo en el cual reconoce a la Municipalidad Distrital de Ate y le otorga beneficios económicos adicionales por haber cumplido las metas del 31 de diciembre del año pasado y al 31 de julio de este año. Este es por parte del Gobierno Central, ¿no? Exactamente. El Ministerio de Economía y Finanzas ha implementado un mecanismo que es el presupuesto por resultados. Dentro de este presupuesto por resultados, las municipalidades del país tienen que cumplir metas asignadas en cada uno de los años. La Municipalidad de Ate ha cumplido absolutamente todas las metas y el Ministerio de Economía y Finanzas está haciendo una transferencia de 27.900.000 nuevos soles. Esta cifra, ¿por qué es 27.900.000? Las municipalidades que no cumplen las metas asignadas ya no les hacen la transferencia y se hace la transferencia a la municipalidad que ha cumplido la meta. En el caso de Lima Metropolitana, estamos hablando solo de dos municipalidades que han cumplido todas las metas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, Ate y Cieneguía. ¿Y Cieneguía cuántos han sido justamente necesarios? Cieneguía está recibiendo 2.693.000 nuevos soles mientras que la Municipalidad de Ate, 27.900.000. ¿Qué fiscaliza justamente esto para que usted estenga haciendo justamente la buena administración que estenga llevando usted? El Ministerio de Economía, por ejemplo, para el año 31 de diciembre del 2013, estableció algunas metas. Una de las primeras metas que estableció el año pasado fue la de entregar la licencia de funcionamiento en un plazo máximo de 12 días hábiles. En la actualidad, las licencias de funcionamiento del Grupo 1, menores de 100 metros, y del Grupo 2, mayores a 100 metros cuadrados, se otorgan en 30 minutos en la Municipalidad de Ate. Y la licencia de funcionamiento de 100 metros a 500 metros se otorgan en 7 días. Quiere decir, en un plazo mucho menor al establecido por el incentivo, por la meta. ¿Cuánto se demoraban antes? Hay un estudio en anteriores gestiones y en la mayoría de municipalidades para entregar una licencia de funcionamiento fluctuaba en tres meses, dos meses. Hay licencias que se han entregado hasta después de un año de haber obtenido el trámite administrativo. Sin embargo, hoy, producto de un trabajo en equipo liderado por nuestro amigo Óscar Benavides y teniendo en cuenta la metodología de procesos que se lleve en la Municipalidad de Ate, se otorga la licencia de funcionamiento, como lo vuelvo a repetir, del Grupo 1 y del Grupo 3 en 30 u una hora. Es una de las metas, ¿verdad? Es una de las metas. Las otras metas, por ejemplo, es de haber ejecutado como mínimo el 80% del programa de inversiones. Es decir, mínimo al año tienes que haber ejecutado el 80% de las obras que tenías previsto ejecutar en ese año. La Municipalidad de Ate tiene, en este caso, la experiencia de haber ejecutado ya los proyectos. Estamos hablando, casi en cuatro años de gestión, cerca de 600 proyectos ejecutados y, por lo general, siempre hemos estado en el ranking del 95-93%, siendo el segundo o el tercer distrito en ejecución de obras a nivel de Lima Metropolitana. Y otro tema fundamental que también hay que ver es el tema del incremento de la recaudación en el impuesto predial. Y aquí radica, básicamente, un binomio importante, población y municipalidad. El Ministerio de Economía ha establecido que la recaudación del impuesto predial tiene que incrementarse todos los años 12%, no en el costo, sino de ese por ciento en efectividad de cobranza. Y lo que ha hecho la municipalidad, ha coordinado con los vecinos, se ha cumplido esta meta sin ningún tipo de inconveniente, se ha hecho, inclusive, los enormes esfuerzos a través de la corporación municipal, se han brindado los servicios de manera adecuada y la población ha pagado sus tributos sin ningún tipo de inconveniente. los tributos. Nuevamente, se dice que la gente no justamente paga sus tributos. ¿Esto se ha incrementado? ¿De qué manera lo han hecho? Ahí, en el tema del impuesto predial, hay que felicitar y reconocer el esfuerzo, no solamente de nuestro alcalde, Óscar Benavides, que lidera, sino también del gerente de administración tributaria, el señor Leonardo Vilches, donde se han implementado distintos mecanismos para que el vecino pueda pagar. Por ejemplo, se hizo un proceso de fiscalización que fue masivo, donde se hizo las tomas fotográficas de cada una de las viviendas en el distrito de Ate. Había viviendas que tenían 3, 4 pisos, sin embargo, estaban pagando como terreno sin construir. En el caso del impuesto predial, la municipalidad también ha ido actualizando los valores arancelarios, donde se van ejecutando las obras, el impuesto predial se va actualizando. En ese contexto, se ha incrementado y se ha ampliado la base tributaria. Se ha incrementado con procesos de amnistía, con otros mecanismos, más de 20.000 nuevos contribuyentes que antes no tributaban, pero que ahora producto de una adecuada prestación de servicio, se han inscrito en la municipalidad y están tributando. Eso ha permitido mejorar la recaudación en el distrito de Ate en el tema del impuesto predial por el 12%. Otro tema fundamental también es el tema de la promoción de las actividades físicas en espacios públicos, lo que nosotros conocemos como ciclovías. Todos los domingos hasta julio de este año y el año pasado se implementaron las ciclovías, es decir, se cerraban dos kilómetros de calle en el cual los vecinos practicaban deportes como caminata, ciclismo, bailes, para niños, adolescentes, adulto mayor, salas de lectura, se cerraban dos kilómetros para que los vecinos pudieran hacer actividades recreativas. ¿Dónde se escogían días, verdad? Solo los domingos, solo los domingos. El año pasado se hizo en toda la prolongación de la avenida Javier Prado y este año se implementó en la avenida Andrés Avelino Cáceres en Huaycán dos kilómetros donde la municipalidad brindaba las facilidades del caso para que los vecinos pudieran desarrollar actividades deportivas, educativas, culturales y de esta manera se cumplió la meta. ¿Ustedes tenían previstos en algún momento construir justamente ciclovías permanentes para que lo usen los ciclistas? Exactamente. El tema de las ciclovías ahorita nos encontramos nosotros haciendo ya los proyectos de inversión pública para que no solamente dar el tema de la transitabilidad tanto vehicular sino hay un tema importante la transitabilidad peatonal que es un objetivo del actual gestión municipal y se están construyendo proyectos de inversión pública para dotar de vías de acceso tanto para el peatón como para la ciclovía. Otro tema fundamental también era por ejemplo el registro de todas las obras en Infoobras. La Contraloría General de la República ha establecido un sistema este sistema obliga a todas las entidades del Estado que deben publicar cuáles son las obras que van ejecutando el gasto el monto de inversión el nivel de avance físico y financiero y la municipalidad es una de las municipalidades que ha cumplido estrictamente con informar a la Contraloría y esa es una información que se encuentra de carácter público muchos de los temas también tienen que ver con el tema ya lo dijimos con la ejecución el tema de la licencia de funcionamiento y otro tema que estamos cumpliendo es el diagnóstico de accesibilidad para personas con discapacidad se está haciendo todo un proyecto que va a permitir que las personas con discapacidad conforme lo establece la meta tengan las vías de acceso y ellos también puedan transitar sin ningún tipo de inconveniente en la licencia que las municipalidades deberían tener justamente una discapacidad exactamente en ese tema por ejemplo en la municipalidad hay que está trabajando con todas las personas de habilidades especiales una de las metas es implementar en el 25% de las viviendas del distrito un programa de segregación la municipalidad de ATE lo ha implementado en alrededor de 32 mil viviendas del distrito de ATE se hacen programas de segregación de residuos sólidos pero con un eje fundamental con personas con habilidades especiales en la actualidad tenemos alrededor de 30 jóvenes que hacen el programa de segregación y que tienen habilidades especiales que de repente hoy son el sostén de su familia tienen un trabajo remunerado y a su vez personas con habilidades especiales ayudan en el cumplimiento de las metas ¿cómo pueden las personas justamente que tienen estas discapacidades llegar a hacer un trabajo porque he visto muchas personas en muchos lados que son discapacitados y están deambulando prácticamente en la calle? Un tema fundamental dentro del plan de gobierno de nuestro alcalde Oscar Benavides es el tema del desarrollo humano y el tema del desarrollo humano pasa por el crecimiento de la persona por el crecimiento de los vecinos del distrito de ATE y lo que se ha trabajado es el tema de incluir a todas las personas con habilidades especiales para eso la municipalidad de ATE creó la subgerencia de salud y dentro de la subgerencia de salud se hicieron todas las personas los diagnósticos correspondientes y todas las personas que tienen hoy habilidades especiales se encuentran trabajando en la municipalidad en el programa de segregación inclusive esta experiencia nos ha permitido ser premiado por Ciudadanos al Día como la mejor experiencia de inclusión social en tema de segregación y a su vez también ha permitido que en eventos internacionales la municipalidad sea invitada para exponer esta experiencia esta es una bonita experiencia donde más de 30 jóvenes con habilidades especiales se encuentran trabajando están insertados a la sociedad y sobre todo hoy son el sostén de su familia y como lo decíamos ya no digamos que solamente puedan tener algún tipo de problema sino que están incluidos en el proceso productivo de la corporación municipal y sobre todo son el sostén fundamental de su familia Otro de los puntos es también la prevención de desastres ¿verdad? Exactamente Otro de los temas dentro del plan de incentivos es que la corporación municipal tiene que trabajar en todo lo que es prevención de riesgo de desastres para eso ¿qué es lo que ha hecho la municipalidad? La municipalidad no solamente está trabajando en el tema de prevención de desastres a través de la construcción de muros de contención sino también a través de capacitaciones para cómo hacer en el tema de sismos en la zona Z se hicieron con nuestro jefe de defensa civil muchas actividades de prevención Simulacros Simulacros y no solamente en el tema de simulacros en el tema de prevención de desastres de riesgos solamente por capacitación sino que estamos construyendo muros de contención a través de proyectos con el programa Trabaja Perú con el Ministerio de Vivienda que nos permiten mitigar las condiciones de riesgo en todas las entidades y otro tema fundamental es el tema de la simplificación de los trámites administrativos la municipalidad ha hecho todo un proceso de reingeniería para que tengamos la calificación del cumplimiento de las metas y obtener la simplificación de diversos trámites administrativos en la corporación municipal como carnet de sanidad por ejemplo carnet de sanidad licencia de funcionamiento licencia de construcción habilitaciones urbanas hemos implementado el proceso de habilitaciones urbanas sin ningún tipo de inconveniente inclusive una de las metas para el presente ejercicio es que el tema del Tupa sea simplificado a la brevedad posible y eso ya estamos en pleno proceso y el otro tema el tema de los alineamientos para reducir la desnutrición crónica infantil en nuestro distrito nuestro alcalde ha implementado en el marco de esta meta por ejemplo la panadería municipal de Huaycán por ejemplo la vaca mecánica que se otorgan leche de soya con más de 5.000 raciones diarias tanto en Raucana como en Huaycán esto proyectos permiten por ejemplo entregar desayunos escolares permite a su vez que personas o niños que no puedan tener la adecuada alimentación esto es independiente el programa Vaso de Leche está incluido también lo que tienen la tuberculosis en el tema de nutrición crónica infantil como tema de meta básicamente están incluidos los niños y las niñas pero sin embargo a través del programa Vaso de Leche la municipalidad de ATE no solamente otorga para la primera y segunda prioridad que es de 0 a 6 años y de 6 a 13 sino que también tiene adulto mayor y también tiene a personas con TBC y también a las madres gestantes hoy en día la municipalidad atiende los 7 días de la semana a los 5 públicos objetivos del programa Vaso de Leche niños de 0 a 6 de 7 a 13 años de edad madres gestantes adulto mayor y personas con TBC justamente el tema de TBC hubieron muchos meses que no recibían estos alimentos ¿a qué se debió? hay en el tema de los comedores que es un tema de una transferencia que está haciendo ahora el gobierno central y que la municipalidad está abocada a este tema ya se han tomado todas las medidas para que no haya ningún tipo de inconveniente uno de los inconvenientes era que el ministerio el MIDIS aprobaba el convenio recién en marzo por lo tanto las transferencias comenzaban a ser a partir del mes de abril en la actualidad ya se han tomado todas las previsiones y existe la garantía absoluta a través de la corporación municipal para dotar no solamente de los insumos sino de las transferencias a cada uno de los comedores de la municipalidad pero como lo vuelvo a repetir la municipalidad de ATE ha cumplido estrictamente las metas del plan de incentivo producto de un trabajo en equipo liderado por nuestro alcalde Oscar Benavides lo cual le ha permitido por primera vez obtener un premio de 27.900.000 nuevos soles que va a permitir ejecutar nuevos proyectos que va a permitir mejorar la prestación de servicios en limpieza pública en seguridad ciudadana que va a permitir continuar con el tema de la lucha de la desnutrición crónica que va a permitir seguir simplificando los trámites administrativos y que va a permitir mejorar la recaudación en el distrito se refiere a los 27.000 7 millones justamente que se ha recaudado que ha sido justamente donado prácticamente por el estado que se va a seguir reforzando todos estos puntos no es un tema de donación es un tema el ministerio te pone es un premio por cumplir metas por ejemplo estamos hablando que la municipalidad de Ate ha cumplido alrededor de 20 metas 20 metas y que las municipalidades que no cumplen estas metas pierden ese premio pierden ese incentivo y es trasladado a las municipalidades que si han cumplido el incentivo estas metas se dan desde el año 2009 desde el año 2009 dígame en cuanto a la recaudación de tributos municipales tengo que entender que para el próximo año va a subir los tributos municipales dentro por ejemplo del predial de los arbitros municipales llámese limpieza pública parques y jardines y serenazgo se mantienen en su incremento lo que se ha hecho es una nueva metodología de cálculo por ejemplo ahora antes el banco o las entidades o las grandes empresas solamente estaban abocadas entre 4 y 5 segmentos hoy en día se ha separado a 14 segmentos y lo cual por ejemplo las empresas los bancos digamos los supermercados y otros comercios grandes están separados y por lo tanto se aplica de mejor manera la distribución de los costos para ellos si hay un aumento no es un aumento es un digamos un sinceramiento adecuado de acuerdo a como venían pagando el SAT antes solamente nos permitía ir en 4 segmentos en 4 tipos de usos hoy en la actualidad se ha incrementado a 14 para hacer una mejor distribución del pago pero no hay un incremento del costo en el tema de los servicios municipales lo que estamos haciendo es el incremento de la base tributaria y segundo una mejor distribución del costo donde el que recibe realmente el servicio como en este caso de repente una gran industria un supermercado digamos los comercios producen mayor residuos sólidos producen de repente mayor tema en el tema de la inseguridad y por lo tanto produce mayor aglomeración de gente o de vecinos y por lo tanto ellos deberían de digamos pagar de acuerdo a la efectiva prestación del servicio público ¿Este en cuánto se calcula más o menos? No el costo ¿en porcentaje? El costo de incremento básicamente en la corporación municipal siempre se ha estilado que se haga a través del índice de precio del consumidor que es el tema de inflación pero por ejemplo un tema primordial en el distrito de Ate en el tema de seguridad ciudadana el promedio que paga un vecino en casa habitación es un sol 50 mensual por seguridad ciudadana un sol 50 al mes lo cual significaría que estamos hablando menos de 0.5 céntimos diarios o sea ni 10 céntimos diarios se paga por seguridad ciudadana en promedio una casa habitación en el distrito de Ate saliendo un poco del tema también hace unos momentos el alcalde de Ate Oscar Benavides acaba de decir que se va a construir más centros culturales ¿cómo se está preveyendo esto? hay un tema que nosotros siempre hemos establecido y está dentro del plan de gobierno nuestro amigo Oscar Benavides el tema del desarrollo humano y en el tema del desarrollo humano el centro cultural que juega un rol preponderante porque nos permite llevar actividades para los vecinos del distrito de Ate se va a descentralizar se va a construir centros culturales en cada una de las zonas del distrito en esta primera etapa se va a poner énfasis para la zona 6 y para la zona 1 pero el objetivo de nuestro alcalde Oscar Benavides es construir 6 centros culturales uno por cada zona porque así de esta manera vamos a poder permitir desarrollar yo estuve presente el día viernes en el aniversario y uno siente la alegría de cómo jóvenes niños y adulto mayor ha habido una danza típica del centro una danza folclórica de nuestro país que ha sido bailada por los adultos mayores de nuestro distrito de nuestro programa del adulto mayor del distrito de Ate y eso produce una enorme alegría justo los adultos mayores necesitan también más casas para ellos de refugio exactamente tienen pocos dentro del plan de gobierno nuestro amigo Oscar Benavides en esta segunda etapa está básicamente trabajar todo el aspecto de desarrollo humano en salud en educación en cultura en deporte y un tema fundamental es el tema de la población vulnerable niños niñas y adolescentes y el tema del adulto mayor por eso que inclusive no solamente se van a crear centros culturales sino que estos centros culturales a su vez van a servir para implementar este tipo de políticas dentro del distrito de Ate casa del adulto mayor muy bien entonces ¿qué nuevos proyectos tienen para el próximo año 2015? ¿qué está cerca? dentro de este nuevo esquema de trabajo que se está haciendo o que está haciendo la corporación municipal por ejemplo ya estamos culminando nuestro amigo Oscar Benavides ya tiene el expediente técnico aprobado en el Sistema Nacional de Inversión Pública para la construcción del estadio municipal Andrés Bedoya que ya digamos tiene el perfil tiene el expediente técnico tiene la factibilidad aprobada y nuestro amigo Oscar Benavides está haciendo ya las gestiones para conseguir el financiamiento porque hay un compromiso nuestro presidente Ollantumala de construir el polideportivo con capacidad de 3.000 espectadores y el estadio municipal con capacidad para 8.000 espectadores en Senasa ¿dónde van a estar ubicados? el polideportivo va a estar ubicado al costado de Senasa y el estadio municipal va a estar ubicado en Senasa teniendo en cuenta que nuestro alcalde Oscar Benavides gestionó esta transferencia de estos terrenos por los motivos ya conocidos por todos los vecinos hasta el momento Senasa justamente recibe la mototaxis que son justamente que están capturadas en este momento funciona digamos se le está dando uso porque no tenemos todavía el financiamiento para la construcción del estadio pero inmediatamente tenga la construcción del estadio ese terreno está destinado exclusivamente para la práctica deportiva de la población del distrito de Ate y al costado se va a construir un moderno polideportivo municipal con una capacidad para 3.000 espectadores a su vez también el tema de la Javier Prado ya está en plena construcción los túneles de la Javier Prado ya se ha hecho el estudio de preinversión para la continuación de la Javier Prado hasta la avenida Ramiro Peralet se acaba de pavimentar la avenida La Esperanza que sirve digamos para toda la población del Valle de Amauta hemos tenido la visita ya de los técnicos para la continuación de la avenida La Esperanza para que se una con la Javier Prado por Amauta B ¿Usted qué le diría a los moradores que están en el lado de Puruchuco que muchas veces se oponen a la construcción de estos túneles? Nuestro alcalde Oscar Benavides ha sido bien respetuoso de la preservación del patrimonio arqueológico de nuestro distrito tanto así que el Ministerio de Cultura pedía plan de monitoreo nuestro amigo Oscar Benavides hizo el plan de monitoreo el plan de rescate se hizo el plan de rescate el plan de conservación se hizo el plan de conservación la municipalidad ha sido bien respetuosa del patrimonio arqueológico pero también ha sido bien respetuosa de que tenemos que darle modernidad al distrito de Ate y darle modernidad al distrito de Ate significa que tengamos la posibilidad de poder modernidad más respeto de nuestro patrimonio arqueológico y hoy en día ya se está cristalizando este proyecto y nos están entregando al cabo de tres meses la construcción de estos túneles que va a permitir dinamizar no solamente el distrito sino una economía fundamental en el distrito de Ate muchas gracias entonces señor Edi Cuellas gracias por estar aquí visitándonos para que nos ha hablado justamente del premio que han tenido ustedes de los 27 millones por la gestión que han tenido y justamente también los proyectos que se vienen para el próximo año 2015 muchas gracias por su visita señor Edi Cuellas muchas gracias y como lo vuelvo a repetir agradecerte nuevamente la oportunidad que nos brindas de ir difundiendo y sobre todo de que el reconocimiento de la municipalidad por haber llevado una gestión moderna y eficiente en estos últimos años muchas gracias muy buenas noches bien nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más en la edición central de Visión Noticias Gracias Gracias por ver el video.